La vendedora de sopa y pillas Gladys vende sopa y pillas en el puente Pío Nón Llega a las 8 de la mañana para ofrecer desayuno y se queda hasta las 12 de la noche cuando ya hay pocas personas en las calles Le gusta el sonido de las micros porque le recuerda su infancia Su papá era micrero y los días domingos la llevaba en sus recorridos por el centro A veces Gladys sueña con haber sido cantante Cuando despierta con ánimo, canta junto a su carro de sopa y pillas Eso sí, nunca enfrenta a sus clientes porque le da vergüenza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!